que superen los 50.000 millones de dólares. Con respecto al turismo, el Perú ha logrado reconocimiento a nivel mundial. Constituye la tercera fuente generadora de divisas y aporta el 4% del PBI total del país, generando más de 1.300.000 empleos directos e indirectos. El sector turismo está impulsando el mejoramiento de los servicios turísticos públicos y la accesibilidad turística al Parque Arqueológico Choquequirao, con lo cual se diversificará el circuito turístico surperuano. Este importante proyecto beneficiará a los pobladores de las regiones de Apurímac y el Cusco y contribuirá a ampliar el ámbito de beneficios de la actividad turística en ambas regiones, como viene ocurriendo en la región Amazonas a partir de la puesta en operación del teleférico en Cuelas. La mediana y la microempresa son uno de los motores.